y qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien y bueno pues como ven este vamos a hacer un unboxing de lo que es el fifa 15 como ven ya lo tengo aquí es la edición ultimate está pues acabo de ir por él tiene escasa una hora que acabo de ir entonces bueno pues nada vamos a abrirlo vamos a a intentar abrirlo aquí no es que disculpen es un poco complicado intentar abrirlo con una sola mano ok eso parece que aquí está ok vamos a intentar abrirlo ok listo vamos a quitar este papel que es el que siempre nos estorba eh se escucha un poco desesperado pero no es el papel que es lo que se usa muy bien ok no sale a ver este también ok está pegado de la parte de abajo bien pues ya está aquí abierto pero ya quedó el papel ok disculpen las tomas pero pues es un poco complicado no ya tenemos aquí nuestro fifa como ven es la edición ultimate que nos incluye bien nos incluye 40 packs para el ultimate durante 40 semanas ok un pack cada semana y nos incluye a Lionel Messi como jugador para nuestro equipo solamente prestado por 5 juegos ok también nos incluye varios artículos que vamos a poder sacar del catálogo eh bien pues vamos a proceder a abrir y bien aquí voy a taparlo un poquito porque vienen los códigos dice copa interactiva de fifa compite contra millones de jugadores regístrate ahora este código ah ok bien pues aquí viene el código para los packs como pueden ver ahí está desbloquea desbloquea tus 40 packs ahí viene el código y pues ya creo que es todo ok aquí viene una carita bueno ahí se alcanza a ver no ok nos trae eso nos trae el manual chiquitín sin color que en realidad no sirve para nada porque díganme quién de ustedes lo lee yo no entonces bueno pues este es el manual y pues lo más importante que es el juego ok chique el juego ya como pueden ver fifa 15 y pues nada vamos a empezar a jugarlo y ya yo les cuento como nos fue ok pues bien eso es todo espero que que les haya gustado espero que hayan comprado su fifa y si no pues vayan y comprenlo ok para echar unas retas si tienen playstation 3 bueno pues me agregan mi id se los dejo aquí abajo en la descripción para que echemos unas retas y pues ok eso es todo por hoy ya saben el fifa 15 nos vemos en la próxima bye